Miren cómo son las cosas. Comenzamos con un tema de farándula que ha tocado una fibra social. Luis Nicorporán, en su, yo no diría defensa, sino más bien ampliando el tema en cuestión que usted ya se imagina, habla de Chedi García. Chedi también se montó en la ola de críticas a Santiago Matías por el tema de la zona colonial. Y ya usted se imaginará el tema de la degradación social, bla, 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 todo eso. Pero Luis Nicorporán trae a Chedi García al escenario y da un dato que es muy ilustrativo, que es básicamente cuando un programa necesita de figuras de cierta influencia para amplificar temas que se supone pueden edificar a la sociedad y, oh sorpresa, que esa figura brilla por su ausencia, dejando claro que todo lo que la misma ha enarbolado en ese tópico es un asunto de pose. Si se ha criticado a Santiago Matías por el asunto de generar contenido impactante, que genera una ola, que si las vistas, el tráfico, etc. Si se ha criticado eso, viéndolo como una actividad sin escrúpulo, pues entonces también tenemos que criticar y pasar por el mismo sedazo a las figuras que se pintan de sensibles socialmente para ganar empatía que también se traduce en atención y que en efecto hace que las mismas de una u otra forma se vean beneficiadas con el tráfico. Y eso es lo que está señalando Luis Nicorporán en el caso de Chedi García. En pocas palabras, Chedi García estaría usando los mismos métodos en esencia que Santiago Matías Salofoque. El detalle o la diferencia está en que, como bien plantea Ricardo Nieves, somos una sociedad en la cual se ha perdido el criterio y en donde no nos importa llegar a la fealdad para llamar la atención. Una frase tremenda de Ricardo Nieves, pero al mismo Nieves, para complementar su percepción sobre esto, sintetizada en esa frase, al mismo Nieves, les recuerdo lo que plantea Schiller en sus cartas o lecciones estéticas para el hombre, cuando él dice que una sociedad o aquel que ha perdido el norte estético ha perdido el norte moral. Si usted no sabe lo que es bello y lo que es lindo, tampoco sabrá entonces lo que es bueno y lo que es malo. El norte moral tiene su hermano gemelo en el sentido de lo estético. Una sociedad que ha perdido la noción de lo bello y lo feo pierde a su vez en términos morales la noción de lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando yo escucho, y eso lo dijo Schiller, y cuando yo escucho a Nieves decir hemos llegado a un punto en el cual se nos importa trascender o sentir que trascendemos a través de la fealdad, porque la fealdad también llama la atención. Bueno, entonces, y ahí me voy rápidamente con Fichte cuando plantea el tema aquel de que la libertad es hermana gemela del deber moral, y yo eso lo complemento con una frase propia, que es que planteo no puede existir libertad fuera de lo moral. La libertad solo puede existir dentro del ámbito de lo moral. Suena categórico y contundente, pero es así. Entonces, si criticamos a Santiago Matías, si incluso lo llevamos al sedazo de la ética del comunicador, bueno, pues, ahí tenemos que meter entonces a Chedi García. Si es como dice el único corporal, ella está hablando en sus redes, pero ella no pasa del discurso, ella no hace nada, y es muy fácil hacerlo así, es muy fácil venderse como sensible socialmente desde tu balcón, grabándote, o desde tu carro, y es verdad. Y si a eso fuéramos, pues, entonces, hasta el propio Santiago Matías quede mejor parado que ella, porque sabemos que Santiago se da a su baño de pueblo, también. Entonces, eso no es un golpe bajo. No. Eso que plantea lo inocorporal nos lleva entonces a extender el debate, a no quedarnos solamente en alofoque, y a aprender como sociedad a exigirle a nuestros comunicadores y figuras del mundo del entretenimiento que sean cónsonas con su discurso. Así como un político se le exige el tema aquel de la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Bueno, pues, adivinen que a las figuras del mundo del entretenimiento hay que exigirle que sean cónsonas con su retórica. Claro, quizás yo digo esto actuando cómodamente, porque yo no tengo pose. voy a hablar de lo que sé, voy a hablar de lo que practico, no imagino mi vida fuera de lo que ya es, o sea, lo que soy frente a la cámara y lo que digo es plenamente así, porque es mi vida. Quizás tenga que ver con el hecho de que no soy un comunicador propiamente dicho, no soy una persona que hizo carrera en esto en lo absoluto, soy un autodidacta. Tal vez eso me hace más fácil tirar la piedra. Sí, tirar la piedra, porque yo no estudié periodismo, soy simplemente un autodidacta que comunica mis ideas y que gracias a la sociedad capitalista tengo cómo monetizar esto y nada, aquí estamos. Hicimos una empresa, hacemos contenidos audiovisuales en sentido general, alquilamos equipos, qué sé yo, y ya más de lo claro con el trabajo, ¿no? Pero a mí particularmente me da asco cuando tú ves figuras que se montan en un discurso y son otra cosa y tenemos dos ejemplos de eso que son una fachada, Luisín Jiménez y Somos Pueblo. Dos ejemplos de eso, ¿no? Una fachada, Luisín Jiménez y Somos Pueblo. Ya lo de Somos Pueblo lo dije en metáforas, ya ustedes saben lo que revelé, no quiero meterme en problemas de demanda, pero el que es inteligente sabe perfectamente escuchar en entre líneas y sabe lo que hay detrás. Y Luisín utilizó este tema de estos discursitos en redes sociales para limpiar su imagen y hacer el crossover de ser un comediante a una persona sobria con contenidos sólidos, bla, 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 pero es otra fachada, es otro meme. El que sea, el que tenga discernimiento, que lo tome con pinzas. Si a usted le gusta, consúmalo, yo no soy quien ni me interesa prohibirle que usted obviamente consuma algo que le agrade, igual con esta plataforma, la consume el que le gusta. Esto lo ve el que caramba, le agrade, el que no, pues en el uso de su libertad puede ver y consumir el tipo de contenido que quiera. Yo apuesto a eso, a la elección en libertad. Ahora, yo sé que si hay una persona que se queda hasta el final, bueno, pues para esa persona yo voy a trabajar. Pero lo que dice Luis Necorporán sobre Chedi García no es un caso aislado. Hay otros tantos comunicadores que también no son más que aquello que dice Buchi Pluma Nomá, Buchi Pluma Nomá, eres tú, Buchi Pluma Nomá, etc. Usted se sabe esa canción mejor que yo. Gracias por llegar al final de este capítulo. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me fueron 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados.